La semana pasada fue muy cargada para mi, pues tuve una madrugada una experiencia paranormal realmente desagradable Que yo pensaba que pues ya no me iban a pasar esas cosas después que me cambié de habitación Que hubo un manejo energético en este cuarto, porque para que esas influencias negativas no entraran Y yo pudiera seguir investigando, leyendo y haciendo acciones para pues retroalimentarme de lo que ya sea Bueno, no sé si ustedes se acuerden de un video que fue en su tiempo muy viral sobre la aparición de la llorona Bueno, ¿quieres dejar el video para que lo vean? No me gusta Pero fíjate que desde siempre ha sido así, ya viste que llegamos y luego los otros pusieron la jeta Sí Y se pasaron de lanza A mí me da igual No mames ¡Ay, qué es eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Bueno, algo así similar me pasó, pero lo soñé Yo pues me acosté, de hecho esa noche me acosté temprano, como a las ocho y media Y después me levanté a las, a las unas cincuenta y cinco Pero en ese lapso que me desperté yo estaba soñando que estaba con mi papá Estábamos yendo por una carretera, quién sabe a dónde estábamos dirigiéndonos Pero yo estaba acostado en una, en la parte de delante de la camioneta Y mi papá está manejando Y de repente vi como en la parte derecha de la camioneta, en movimiento, apareció una sombra Negra Pasó y yo grité Le dije, ya valimos madre papá Porque vi cómo pasó Y se metió dentro de la camioneta Y mi papá paró Yo me bajé rápido Y fuimos a no sé que como un lugar Allá nos metimos Y después desperté Después que la reacción de puta desperté Me quito la, como una, es que, como una sábana que tenía en la cara Y Veo una sombra negra Viéndome, yo estaba acostado Y eso estaba así enfrente de mí Viéndome, observándome Y yo me quedé así de Y después Como que me desmayé O O no sé como Es que Fue tan rápido Fueron segundos Porque lo vi, me vio Y de ahí no me acuerdo más Más o menos Para mí fueron cinco minutos Pero Cuando ya reaccionó otra vez Yo me quedé así pasmado Me quedé realmente congelado Todo mi 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 pie se Se erizó Y fue ese era el momento que dije Que vulnerable soy realmente Yo suelo decirle a mis conocidos O a mis amigos a veces A mis amigos cercanos Tus miedos Son mis risas Y mis miedos Son tu muerte Con eso me teme identificado mucho Y ahorita me doy cuenta Que esto que me pasó Porque mi familia está muy enterada Y sabe de esto Porque les cuento Que ya me tienen Tocado la puerta Lo que hacía Cuando hice lo de En el otro La otra habitación Cuando me Casi reciente Que todavía En otro video lo voy a subir Cuando me tocaron aquí La ventana O sea Yo vivo Yo Bueno yo duermo en Una casa de dos pisos Yo duermo en el segundo piso En la segunda planta Y me tocaron la ventana De aquí atrás Estando En la parte de arriba Se los he contado Ellos lo saben Ellos me dicen Oye no te da miedo No sientes temor Y yo siempre les digo No papá No siempre tengo temor ¿Por qué? Porque yo sé que Si tengo miedo Yo les doy Más fuerza a ellos Porque ellos se alimentan De nuestro miedo De nuestros temores Pero realmente Sabiendo eso Que no hay que tener miedo Que no hay que tener temor Que no hay que dejarse vencer Por eso Esa noche tuve miedo Esa noche me sentí débil Esa noche me sentí vulnerable Bueno Suscríbase al canal Soy Max Casanova Y